La última, una más Gracias a Dios me he sentido muy bien En principio tuve muy buen trabajo con la física de Luisana En principio empezamos despacio por lo que era el desgarre Y ahora ya trabajando con Luis me he sentido muy bien La parte física siento que la recupero muy rápido Entonces ahora parar estos días y esperar en Dios estar al 100% Para jugar contra Boca No pues ahorita en este momento es más que todo en acondicionamiento físico Porque no tuve la oportunidad de hacer la pretemporada Entonces estamos enfocados en eso para que así no me pase la factura el día del partido Pues sí, uno como futbolista lo que quiere es jugar Quiere estar dentro del terreno de juego Y para eso se trabaja ahora Esperando en Dios que el profesor me tome en cuenta para este partido ¡Suscríbete al canal!